Bien, buenos días, buenos días, buenos días. Acá tengo un listado de 20 adjetivos. Los vamos a leer. Así, primero, tratando de pronunciar lo mejor que se pueda. Repitamos entonces. Bueno, para los que no somos nativos hablantes, entonces trabajar un idioma con una fonética tan distinta como es el maya cacchiquel es bastante complejo. Pero ahora veamos, pues, voy a repetir los sonidos. ¡Gracias! Bien, 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 y aquí tenemos las traducciones de nuestros adjetivos. ¡Uts! Bien, samjelj, trabajador, loj, limpio, hemelj, bonito, chirwech, enfrente. ¡Beyom! Solvente, adinerado. ¡Chanim! Rápido. ¡Tiog! Gordo, no nek, listo, tolan, vacío. ¡Nabey! ¡Nabey! Primero, el primero de la fila. ¡Zoich! Liviano, que no pesa. ¡Yul! Suave, ca, a, nuevo, ca, a, nuevo. Eso cuesta leerlo. ¡Choch! Recto, aqual, joven. ¡Chuch! Uch, chuch, uch, tranquilo. ¡Chach! Delgado, lic, liso, chacba, chacba, fácil, fácil.